¿Qué es la verdad? le preguntó Pilatos a Jesús cuando, recordemos, cuando lo estaba interrogando pero Jesús no le respondió nada y se quedó en silencio porque realmente la pregunta no estaba bien hecha la pregunta no es ¿qué es la verdad? como algo abstracto sino la pregunta correcta es ¿quién es la verdad? o más exactamente ¿quién es verdadero? Pilatos tenía en frente suyo a quien era la verdad tenía en frente suyo a quien era el verdadero pero no lo supo reconocer Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro nos dijo que Él era la verdad y por eso para nosotros, sus discípulos lo que no se parece a Él, aunque se llame verdad no lo es y paradójicamente lo que se parece a Jesús aunque explícitamente no lo parezca o por su performa, no lo sé explícitamente no nos parezca muy cristiano muy de Jesús pero si se parece a Jesús con otro nombre, con otra ropa es verdadero o por su